Muchísimas gracias Oscar Vergara, déjame indicarte que estas horas todavía continúan los bloqueos en varios puntos de la capital oaxaqueña. A mis espaldas está el crucero del estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos. Los profesores están pidiendo dentro de sus demandas libertad para los presos políticos, para los maestros detenidos, además como están solicitando una asamblea general con el gobierno de la federación, también con el gobierno estatal. Déjame mandarte a la crónica de los hechos de este lunes 29 de febrero. La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pidió que se reunieran todos sus integrantes desde las 7 de la mañana en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad, así como en cada una de las regiones del Estado, para exigir al gobierno estatal y federal una mesa de diálogo. A partir de las 9 de la mañana comenzaron las movilizaciones de los maestros de la sección 22. Las diferentes delegaciones bloquearon los cruceros más importantes de la capital. Desde las 9 y media de la mañana bloquearon cinco señores, símbolos patrios, la esquina de Eduardo Mata, el crucero del Yepo, la autopista Anoshixlan a la altura de la gasolinera, el monumento a la madre, la carretera internacional 190 a la altura de las oficinas del PRI de Santa Rosa, el crucero de la Volkswagen y Avenida Universidad en ambos sentidos. La sección en donde, primero, no hemos sido tomados en cuenta para aportar la realidad educativa que se vive en el país. Segundo, no hemos sido invitados o llamados a un curso para ver de qué va a tratar esa dichosa evaluación. Los dirigentes de la sección 22 exigen la liberación de cuentas bancarias, la libertad de los maestros presos, además de pase automático para los normalistas. La Coordinadora Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca reportó bloqueos en las diferentes regiones del estado. En la región del Istmo de Tehuantepec se reportó bloqueo carretero en el Caracol de Tehuantepec. También bloquearon la carretera transísmica en Matías Romero, donde está el crucero principal. En la región de La Mixteca bloquearon la carretera federal 190 Oaxaca en la desviación a la ciudad de Tlaxiaco. Asimismo, en la localidad de Yakudá. Reportó la policía vial de Tepozculula y Tamazulapan. También se reportó concentración de maestros en la gasolinera de Nochexlán. En la región de La Cuenca se concentraron los maestros en la Glorieta de la Piña, en San Juan Bautista, Tuxtepec. En Pinotepa Nacional bloquearon en los límites de Oaxaca y Guerrero en la carretera federal 200. A partir de la una de la tarde se registraron los primeros enfrentamientos de la sección 22 contra los policías en las instalaciones del Yepo. Como lo acabas de ver, Óscar, esas han sido puntualmente las acciones de este lunes 29 de febrero. Hasta el momento el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no ha dado algún pronunciamiento, pero seguimos en espera de ello. Regresamos cámaras y micrófonos al estudio. ¡Gracias!